Hola, soy Juan de Huéleme Mucho. Bienvenidos a nuestro canal y hoy vamos a hablar de Godes de Burberry. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy en las fragancias no nicho los martes vamos a hablar de Godes, diosa, y es una fragancia de Burberry. Esta es una fragancia que ha salido recientemente y que la verdad está muy alineada, alineada, a el tipo de fragancias que se ha puesto muy de moda últimamente, y es las fragancias gourmand. Las fragancias gourmand son aquellas fragancias que son dulces, comestibles, atractivas, y que sobre todo es esa sensación de, cuando la llevas, que vas a generarlas en las ganas de que te muerdan. Entonces, esta es una fragancia que cumple con esos requerimientos, pero al mismo tiempo, como últimamente todas esas fragancias gourmand, atractivas, lo que se caracterizan es por brillar más que el sol, por ser unas auténticas bestias, en Burberry han dicho, oye, y si la hacemos discreta, elegante, llevadera y especial. Y eso es lo que han hecho. Entonces, ¿a qué huele esto? A vainilla especiada, con un punto de chocolate, con un punto de canela, con una parte cítrica muy intensa, y con, sobre todo, varios tipos de vainilla, con un punto de vainilla, como se llama, de la vainilla bourbon, que es la que huele más fuerte, con muchísimo almizcle. Para hacernos a la idea, hay otra fragancia que me parece una de las mejores del año, del año pasado, es esta que se llama Devotion, de Dolce & Gabbana, que era una tartita de limón, pero también con muchísima vainilla, y súper intoxicante. Bueno, las dos tienen esa vibra gourmand, esa vibra atractiva, siendo esta una auténtica bestia, y esta es la fragancia que te puedes poner absolutamente todos los días, para ir a trabajar, para salir, para lo que queráis, de una manera que no acabe cansando. Porque las fragancias que son tan fuertes, tan intoxicantes, tan salvajes, acaban siendo, quizá, menos llevaderas, porque te acabas cansando. Y con esta no, con esta te la pones y oye, divinamente. Entonces, es una fragancia que tiene la alegría, la energía de la parte cítrica, no he dicho que tiene también una parte lavanda, pero es lavanda para dar esa alegría de me la pongo, y digo, jo, es que, qué gusto de día, es que hoy voy a dominar la galaxia. Entonces, claro, llevar una fragancia así siempre da mucho, mucho gusto. Como fragancia, esta es una fragancia que yo creo que se puede usar tanto de día como de noche. Por este punto discreto, creo que es un poco más de día que de noche, pero no desentone en absoluto para salir de noche. También creo que es magnífica para primeras citas, porque como no es tan intoxicante, tan dominante, tan de ahí, lleno el espacio conocido al ratito, como va a encogerse. Es decir, esta es una fragancia que cuando sale te la echas y es como un metro y medio de proyección, pero luego se queda más pegadita. Un metro a la media hora, se queda un metro. Entonces, es una fragancia que, para encuentros cercanos, es espectacular, porque es cuando la gente se acerca que dice, tengo que seguir acercándome para pegarte un bocado. Pues claro, pegarte un bocado, para los que no sabéis de España, es para morderte. Entonces, este es un tipo de perfume que huele muy, muy, muy bien. Muy atractivo, muy gustoso. Y es una fragancia gourmand. O sea, estás a la moda, es sexy, funciona bien, es versátil, todo. Ahora, si encima queréis que sea una bestia, pues os compráis Devotion y a correr. Esto es mucho más tarta de limón y esto es una parte más vainilla especiada con lavanda y con un giro de chocolate. ¿Que las dos son del mismo colegio o del mismo distrito postal? Sí, con una diferencia brutal. Esta, 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 es la que puedes llevar a trabajar todos los días, la que puedes llevar a sitios donde se requiera un poco de moderación. La de Devotion es como sin control, va sin control, sin frenos y contra la pared. Que a mí me flipa, me encanta, me maravilla. Pero para llevarla a un sitio más elegante, yo llevaría esta. Esta es una fragancia netamente femenina. ¿Que la puede usar algún hombre? Sí. ¿Que si estáis buscando una fragancia gourmand de vainilla discreta, la podéis usar? Sí. Pero en mi opinión es una fragancia netamente femenina. Entonces, pues esto es para que la llevéis, la probéis y al que le guste, ¿quién soy yo para pararos? Pero vamos, una fragancia magnífica, muy atractiva, muy memorable y sobre todo discreta. Es que, de verdad, una fragancia gourmand discreta es un tesoro. Es un tesoro porque no os vais a cansar, no os vais a aburrir y sobre todo la vais a poder llevar de forma continuada y generar una memoria olfativa con esto. Y como fragancia de primera cita, un auténtico 10. Fragancia para todo el año, yo diría que para los días de calor supremo no me la pondría. Es decir, el verano, el día de que se está poniendo el sol a 5000 grados y estamos todos a punto de morir, ese día no. Ese día personalmente no. Pero el resto del año funciona súper bien. Y luego, para salir de noche, como digo, primeras citas es un 10 y luego una fragancia que si la lleváis del día y ya queréis seguir con ella, pues está bien. Dura razonablemente bien, pero con una proyección muy cortita. Es decir, hemos estado hablando 6, 7 horas, pero proyectando muy poco. O sea, es la proyección inicial, metro y medio y luego se queda cortito. Pero, o sea, no es que no dure. O sea, no es que, digamos, va a durarte hora y media. No. Esta dura 6, 7 horas y si os la echáis en la ropa, fenomenal. Y esto te lo echas 3 días seguidos y todo tu armario huele de locos. Y con esto, chin pum, se acabó el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Huéleme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós. Chau.